Tiempo invernal, donde antes lo notamos, por supuesto, es en los puntos más alto, en el que nos encontramos ahora mismo, en Herrera, 1.100 metros. Todo preparado en la capital alavesa, lo vamos a ver ahora mismo. 500 toneladas de sal y 60.000 litros de salmuera. Esta vez no nos pillan, Reyes. Mira. Esto se deja en centros cívicos, que son los que las controlan, y sí, van directamente a los vecinos que quieran utilizarlas. Bueno, pues en estos momentos aquí tenemos más de 400. Obligatorio y responsabilidad de los vecinos limpiar nuestros propios accesos al edificio. Sí, eso es así. Sobre todo ahora que el plan de emergencias por Nevada ya está activado, en su fase de preemergencia, pues bueno, es necesario que la gente colabore. Es obligatorio, exactamente. Las personas mayores, por ejemplo, que pueden resbalarse por consecuencia del hielo, lo que es los pasos de cebra, la pintura que tienen, esa es muy resbalariza. Por eso, por si tienen que pasar y demás, que intenten pasar por los negros, que es mejor, aunque se haya echado sal, que no por donde haya la pintura. Es aconsejable. Háganlo. Emi lo dice. Palabra de Emi. Para nutrirse de sal solemos distribuir por toda la ciudad, en determinados puntos, sacas de sal de un metro cúbico, para que la gente pueda abastecerse y llevar ahí donde necesite. Y tenemos sal en el salero, pues unas 600 toneladas de sobra, para la nevada que se nos viene encima, de sobra. En el parque disponemos de dos depósitos de salmuera, como podéis ver, uno es de 20 metros cúbicos y el otro de 40 metros cúbicos, total 60. Bueno, la salmuera realmente es una disolución, la sal y agua, ¿no? Y es bastante más eficaz, a temperaturas bajas, más que la sal. La gente debe evitar coger los coches. Cuando la cosa es muy crítica, pues no salir de casa en función de lo posible, ¿no? Ayudamos en lo que podamos, pero que no podemos parar la nieve. Si está nevando, la gente tiene que asumirlo.